Hola, ¿qué tal compañeros? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro vídeo de Yoya Fernández en el que os voy a mostrar una pequeña review de Apricity OS 7 2016 Aspen. Esta mañana ya, si habéis visitado mi blog, ya habréis visto que hice un vídeo de instalación de esta distribución Apricity OS Aspen junto a Antargos. Y ahora es la review. Comentar, para quien no lo sepa, ya sabéis. Apricity se basa en Arlinux, usa repositorios de Arlinux Directos más uno propio que está por encima del de Arlinux para tener más preferencia. Vienen dos escritorios, Genome y Cinnamon. Y bueno, es una distro visualmente muy atractiva, como estáis viendo, con este look a los macos, un tema GTK y de conos basado en ART, se llama ART y Capricity. Y pues es un tema, una distribución muy atractiva. Decir que está prácticamente como viene de serie. Sí la he actualizado antes. Esta distribución salió concretamente el día 5 de agosto. Fue lanzada la 7 2016 Aspen. He tenido que mirarlo en su foro porque en el blog no ponen en los artículos la fecha. Es algo que a mí particularmente me da mucho coraje. Pero hay blogs que no ponen la fecha de las publicaciones. A mí eso me revienta. Porque si vais aquí a mi blog y ponen la fecha, por ejemplo, este es el 2 de septiembre, pues que poco cuesta hacer eso. Bueno, Apricity, Apricity OS, Genome. Decir, solamente está prácticamente como viene, como viene de serie. No la he tocado prácticamente. Solamente la he actualizado, pero ha habido algún problema que otro. He tenido algún problema de permisos en el directorio de datos. He tenido problemas en la terminal. He tenido problemas en, por ejemplo, durante la actualización, que había muchísimos paquetes, 200 y algo, 202, 203, 204 paquetes para actualizarse, unos 500 megas. Se me ha cerrado la terminal en pleno proceso un par de veces. Y no sé, para hacer una versión estable, no la veo. No la estoy viendo que está, que se... Por ejemplo, vamos a ver si hay más actualizaciones. Sudo Pacman S.U.U. Tenía un vídeo grabado que, lastimosamente, se ha jodido, se ha malogrado y he tenido... Y estoy repitiendo el vídeo nuevamente. Ya no me va a salir como antes. Antes me salía muy bien. Pero el vídeo no ha salido. No ha salido y lo he tenido que borrar y empezar de nuevo, que es este. Como dije antes, antes la he actualizado en dos veces porque se me cerró la terminal en pleno proceso. Ahora no se me ha cerrado. Cuando, por defecto, viene con el kernel 4.6.4 y librerías o bibliotecas más atrasadas que después de la actualización. Ahora mismo no hay ninguna. Si ahora le tiramos para ver el kernel un AME A, pues vemos que tiene el kernel 4.7.2 directamente de los repos de ARS porque usa ARS. ¿Qué más? ¿Qué más? Viene con muchos extensiones por defecto, ¿no? Para que no nos podamos quejar, ¿no? Un porrón de extensiones, no sé, no las he contado, pero hay muchísimas. Vienen activadas, eso sí, las más importantes y las demás no las deja a nuestro gusto. Esta, por ejemplo, no viene. No viene activada por defecto. Yo la he activado antes en la grabación anterior, pero bueno. Os quería enseñar qué aplicaciones trae por defecto, probarlas desde aquí, de este menú, no sé, como no se pueden ver por categorías, resulta un poco más de confuso, ¿no? Y mi idea era de que se viera todo organizado por categorías. Por eso he medido la herramienta retoques, herramienta retoques y he activado la extensión aplicaciones menú para que nos salga este menú de aplicaciones, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Detalles. Aquí veis, versión de Genome 3.20.2, creo que en Antarctica ya pone 3.20.3. No lo entiendo, no lo entiendo, pero se supone que al tener los repositorios directos de ARS, pues bueno, debería estar siempre a la última y debe. Y por supuesto está siempre a la última, ¿no? Pero hay algún paquete por ahí que no se va actualizado, no lo sé. Iconos. Iconos para mi gusto vienen un poquito demasiado pequeñitos, ¿no? Esto se soluciona fácilmente. Entramos aquí en el navegador de archivos Nautilus. En el deslizante, pues lo movemos un puntito más hacia la derecha. No sé, ya se ve otra resolución a los iconos y están mucho más vistosos. Antes, al ser un poco más pequeñitos y a lo mejor el tema de iconos en una opción más pequeñita no tiene una resolución bien definida, pues se ve un poco más más borroso, ¿no? Pero esto, claro, perfectamente se puede configurar desde aquí y toda la resolución que el tema de iconos admite, pues la podemos aumentar, ¿no? Pues como está bien por aquí, ¿no? Yo siempre dejo por ahí que es creo en 48 píxeles. Aplicaciones por defecto. Aplicaciones por defecto, pues bueno, encontramos aquí en favoritos todas las que vienen aquí en el doc, en el dash, a modo de doc, que sería Google Chrome. Bueno, algo que no entiendo, ¿cómo viene Google Chrome en vez de venir Firefox? No sé, me resulta curioso que venga un navegador privativo, un navegador cerrado como es el Google Chrome de Google y no viene un navegador abierto como es Firefox. Algo que debería de venir sí o sí en toda distribución Linux que se precie, pero bueno, aquí nos ponen al navegador Firefox. Bueno, ellos sabrán por qué, yo no sé. Bueno, el Ice, no sé realmente para qué es. No, 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 no sé. Le he estado dando antes un vistazo, pero no, no sé para qué es esto. Así que lo vamos a hacer. Nautilus, fotos, vídeos, la suite ofimática, pues viene el Griter, el Impress y el Cal, editor de estos GD, de Genome, Terminal, la herramienta Retoques, la configuración de Genome y PAMAC, la GUI para Pac-Man, ¿no? La GUI de Manjaro. Tengo que decirlo para Macs, es un invento de Manjaro. Estos serían favoritos. Ya vemos en accesorios, pues todo lo que viene típico en Genome. Algunos que otros metidos hayan, como por ejemplo el GVIN, que sería como una especie de GUI, ¿no? Para BIN. Yo nunca he usado BIN en mi vida, no sabría deciros. Pero bueno, es curioso que venga esto, ¿no? Vamos a ver. En BIN, pues viene esta GUI, para que entienda BIN. Yo me manejo desde la terminal, desde BAS, y luego para texto el GD, y de ahí no me saques porque realmente es que no entiendo más. ¿Qué tenemos más por aquí en accesorios? Pues lo típico que viene con su herramienta, a ver si yo atino, que se me va esto, se me va, ¿ahora qué? HP, para las HP, restauración, viene con una herramienta para hacer copias de seguridad, supongo yo que será como el clonzilla. Aquí tú haces una copia de seguridad y luego la puedes restaurar de tu perfil. Pone aquí, ¿ves? Perfil, destino, y luego puedes recuperar tu perfil nuevamente. No, yo no suelo hacer copias de seguridad en mi caso, pero bueno, bien está para quien quiera hacerse, ya está el móvil invitando, para quien quiera hacerse copias de seguridad. En gráficos tenemos, pues, lo mejor, tenemos tres opciones instaladas por defecto, pero lo mejor, InScape, el draft de LibreOffice y el GIN, todo por eso GIN, ¿no? Quien no conoce estas tres aplicaciones, sobre todo InScape y sobre todo el GIN, ¿no? Para quien se dedica al tema de manejar imágenes, ¿no? Herramientas de sistema. Pues el tema de actualización de software, el tema de PAMAC y, bueno, para hacer también copias, tenemos aquí copias de seguridad, que esto lo hemos visto antes. No, aquí está, esta sería otra herramienta para hacer copias del sistema, ¿no? Del perfil, como vimos antes, sino para hacer copias del sistema completo, ¿no? Que no lo voy a usar, pero esta para quien quiera usarlo. Y luego, pues, tenemos lo típico que hay en el tema de herramientas de sistema, ¿no? Una herramienta para actualizar software que nos sale aquí un aviso. Arriba que antes lo deshabilité y no me he acordado de habilitarlo para que lo veáis, pero bueno, luego lo enseño. En internet tenemos el curioso que también venga el FileZilla instalado de serie, igual que Google Chrome. Tenemos Steam, algo que yo no uso porque no soy jugón. Mi destino es quitarlo, pero para quien juegue, pues ahí lo tiene. El Syncing GTK, realmente no sé para qué. Si el Transmission, pues el manejador de atorrentes que ha vuelto a ser hackeado en su cliente MAN otra vez. Pero bueno, el Syncing GTK este no sé para qué sirve. Realmente no sé para qué sirve. Así que lo vamos a cerrar, pero ahí está para que lo quiera averiguar. En juegos, ¿qué tenemos juegos? El Playon Linux y el Steam. Para quien quiera probar con juegos de Windows, tiene el Playon Linux. Yo soy contrario a emular programas de Windows en Linux. Nunca lo he hecho, ni nunca lo haré, pero bueno, para quien le haga falta, pues ya está. Y el Steam para los jugones, pues ahí está también. En mi caso, si me quedara con Apricity, seguramente los quitaría ambos software porque no los voy a usar. Oficina, toda la suite ofimática LibreOffice. Calendario también tenemos por ahí. Programación, pues todo el tema Qt4, sonido y vídeo. Viene parco de cositas, viene con vídeo, con Totem, con Rimos, con Cheese. El simple skin recorde se lo he instalado yo para grabar. Bueno, podemos instalar de repositorios ULC, podemos instalar de repositorios de AddDiv. Podemos instalar cualquier otro reproductor de audio o vídeo que nos interese. Utilidades, pues las típicas utilidades que suelen venir en Genome, ¿no? Desde la herramienta Retocas, desde gestor de discos, gestora de pantalla, monitor de sistema, visor de imagen, STC. Varios, pues, configuración de impresoras, el tema de Java y otras obteniendo privilegios, que realmente no sé para qué sirve tampoco. Yo nunca en mi vida he tenido privilegios. Me he tenido que ganar todo a pulso. Y el búsqueda e indesado. Bueno, de partida, de partida parece que aplicaciones de sobra, de sobra, ¿no? Para funcionar, para funcionar. Luego, pues, podemos ir instalando, quitando lo que no queramos e instalando lo que nos vaya haciendo falta. Para eso, bien, podemos usar la terminal, la toda porosa terminal que tenemos por aquí. Ejemplo, vamos a instalar, no sé, el reproductor de AddDiv. SudoPacmanS de AddDiv, creo que se escribe, ¿no? Ahora no recuerdo cómo se escribe. Me damos nuestra contraseña y ya está. En su última versión, 072, correctísimo. Nos dice las dependencias opcionales por si queremos ir repasando y no queremos instalar alguna. Todo correcto, ¿no? Y luego, si queremos hacerlo mediante interfaz gráfica, tenemos el todopoderoso, el todopoderoso PAMAC, que no Pac-Man. PAMAC es una GUI de los chicos de Manjaro para manejar Pac-Man a nivel gráfico. Y, bueno, aquí tenemos todo por columnas, por pestañas, muy cómodo. No sé si queremos instalar directamente de aquí de buscar, no sé, algún paquete Firefox, por ejemplo, Firefox, que no viene, no me lo explico. ¿Cómo viene Firefox? Pues lo tenemos aquí, lo marcamos. Vamos a instalar también, en mi caso, el paquete español. Vamos a buscar el SS de España. Aquí está. Lo marcamos. Y una vez tenemos marcado el Firefox y el paquete español, le damos aquí abajo a aplicar y nos dice lo que se va a instalar más las dependencias. Si tuviera que tenía dos dependencias antes más, yo lo instalé y lo volví a quitar para volver a mostrarlo, pero como se me jodió todo el vídeo y todo el invento, pues lo tiene que hacer de nuevo. Le damos aquí a hacer, hacer que no hacer, hacer una marca de ordenadores, hacer un poco raro, ¿no? Esa traducción, quizás sería más lógico poner aplicar en vez de hacer, pero bueno, quien haya traducido esto, él sabrá, pero no sé, vería más lógico que pusiera aplicar. Le damos a hacer, nos pide nuestra contraseña, decir que también en el, y le damos a intro, decir aquí abajo veamos una barra de progreso, veamos, muy rápida porque mi conexión es rápida y como son dos simples paquetes, pues ya está. Ya tenemos el Firefox. Decir el tema de permisos que antes he tenido ahí como algo raro. Antes no me ha pedido, no me ha pedido mi contraseña y luego sí, no sé. El tema de permisos veo a Precity que cogea un poquito. Cuando le parece a ella, no te pide permisos para que hay ciertas cosas que sí debería pedir permisos de tu contraseña de usuario. Cuando le parece, no te pide tu contraseña de usuario. No sé, yo lo veo raro, ¿no? Lo veo raro, se ve que hay un fallito por ahí, por donde sea. Bueno, ya hemos instalado Firefox, por ejemplo, lo tendríamos que ver aquí en Internet, en aplicaciones Internet. Si no lo viéramos, simplemente lo ponemos aquí en el buscador y lo abrimos y ya está, sin ningún tipo de problema. Lo tenemos por aquí, si lo queremos agregar aquí al doc, clic derecho o añadir a los favoritos o simplemente arrastrándolo y ya está, dejándolo caer por ahí. Y ya está, y ya lo colocamos donde quisiéramos, ¿no? Decía, el PAMAC, la GUI en GTK para Pac-Man. Pues realmente yo vengo de usar muchísimo Octopi y ahora lo estoy también, me estoy acostumbrando a este y realmente me está gustando mucho, ¿no? Como es GTK, se integra perfectamente en Genome porque es GTK y está mejorando mucho con las últimas actualizaciones. Ya es mucho más rápido que antes, mucho más organizado que antes. Como podéis ver, por ejemplo, aquí en búsqueda podemos buscar lo que queramos, como he hecho yo antes. En grupos tenemos el tema por grupos, base, base de Avel, Caligra, no sé. Vamos a ver cualquier otro grupo Genome Extra. Ahora, vemos paquetes aquí de Genome Extra que no están instalados, podemos marcar lo que queramos, K de base, grupos aquí, pues mate, tenemos el escritorio mate. Podemos buscar paquetes por grupos, ¿no? Estado, pestaña Estado, podemos buscar por paquetes instalados, por si queremos quitar algunos, paquetes subhórfanos que no tienen papa ni mama, pues ahora mismo no hay ninguno. Exterior, supongo yo que será para los instalados desde fuera, o sea, desde AUR. Pendiente, no tenemos ninguno pendiente, y podemos buscar por repositorios. Tenemos el que está arriba, el que tiene más preferencia, el propio repositorio de ellos, Apreciate y Core. Y bueno, todos sus paquetes, sus firmas, sus configuraciones propias, el tema de Yauru Hit. Aquí hay una cosa que no entiendo muy bien. Ellos usan un Yauru Hit, no sé, pero luego si va al AUR normal, o tienen ahí el tema de permisos puesto para que no se instalen. No sé, hay algo raro que no he llegado a entender todavía, porque si yo intento instalar Google Chrome desde AUR, AUR normal, no se me instala, sino que se instala el suyo propio de repositorios. Entonces, no sé ahí cómo tienen ellos esto organizado. Por supuesto, su repositorio está arriba, tiene preferencia, pero no sé, no sé. No me explico del todo muy bien cómo ellos tienen el tema. Y a pesar de que he actualizado, por ejemplo, el Firefox se ha actualizado, el Firefox, no, perdón, el Google Chrome se ha actualizado hoy o allá, entre ayer y hoy, a la versión 53 y algo. Y aquí en Apreciate todavía está en la versión 52. Sin embargo, en Antargos la tengo en su versión 53 y algo, ¿no? Lo mismo que en Debian, pues al tener su propio repositorio de Google Chrome, pues también está en su versión 53. Pero esta gente tarda más y como no te deja instalar el Google Chrome directamente desde AUR, si te lo mandan a ellos, pues cuando a ellos se den cuenta, pues que hay una nueva versión de Google Chrome, te la enviarán. Por eso sí que me resulta raro ver aquí AUR Hit y no sé, no sé cómo hacen lo de AUR. Bueno, aparte de su repositorio Apreciate y Core, tenemos los cuatro repos directos de ART, estos ya sí son directos de ART, el Core, el Extra, el Multilip y el Community, cada uno con sus paquetes correspondientes. Esta GUI para Mac se puede configurar aquí arriba en Preferencias y esto viene marcado antes por defecto, que sería el iconito este que acaba de salir al lado del iconito del grabador. Que es pues para que te compruebe actualizaciones y si tienes actualizaciones te saldrá aquí un aviso y si cambiará de color. Yo en mi caso no lo quito. Si tú eres joven e inocente, lo puedes tener activado para que te avise cuando hay actualizaciones. Yo lo quito porque yo, tanto si estoy en Apricity como si estoy en Antarkozo o en Manjaro, por ejemplo, o en Debian o en Ubuntu, la que quieras. Mi costumbre antes de hacer nada es hacer unos de ahí. Aquí con Pac-Man y en Ubuntu y Debian pues con APT. Entonces yo si me conecto cinco veces en el ordenador al día, cinco veces que voy a hacer un sudo Pac-Man SGU. Así que no necesito realmente que me avise porque siempre estoy, cada hora, cada dos horas estoy, o inclusive antes, estoy viendo si hay actualizaciones. Entonces si vosotros lo queréis, lo dejáis y no pues lo quitáis. Comprobar espacio disponible de disco, si es buena idea que os lo tengáis activado. Eliminar independencias innecesarias, pues no realmente. Aquí me va a pedir ahora la contraseña. Aquí pues yo no os lo aconsejo. Vamos a desmarcarlo. Viene desmarcado por defecto, no os lo aconsejo que lo marquéis. Pues el pestaño de repositorios oficiales, pues está puesto que usa los MIRROR a nivel mundial y ordena los MIRROR por velocidad. Y tenemos aleatorio y velocidad, lo dejamos en velocidad. AUR, aquí está el tema, lo que decía yo antes. Dice, hago un repositorio comunitario por lo que presenta riesgos potenciales y problemas. Todos los usuarios de AUROR deben estar familiarizados con el proceso de construcción. Aquí hay un botoncito para activar AUROR y es lo que yo decía. Yo no lo he llegado a probar porque esto lo he visto hace unos minutos prácticamente y no os miento. Entonces no sé yo si ahora al tema de activar esto va a haber algún tipo de conflicto con su AURHIT. Con su AURHIT, no lo sé. No entiendo muy bien esto, tendría que investigarlo y luego una vez que lo investigue sepa cómo va a decirlo. Porque lo acabo de ver hace prácticamente 2-3 minutos. Entonces no os puedo decir. Pero este botón que pone habilitar soporte para AUROR y aquí podemos marcar buscar en AUROR por defecto, comprobar selecciones desde AUROR o no solicitar confirmación cuando se construyan los paquetes. Ya no sé yo porque yo he probado a instalar cosas desde AUROR sin activar esto y me instala cosas desde AUROR. Así que no sabría deciros exactamente este botoncito que quiere decir. Así que vamos a dejarlo desmarcado como viene por defecto. Vamos a dejarlo desmarcado. Cerramos. Cerramos aquí también. Vamos a hacer la prueba. No sé, vamos a instalar algo de AUROR que se me ocurre. AUROR que viene activado, viene activado por defecto. AUROR S, no sé, ¿qué podemos hacer? RAR, ¿no? La biblioteca RAR, no para archivos RAR. Ya sé que es privativa para lo más pequeñito que se me ocurre en este momento. AUROR-SRAR, le damos a intro y ahí está. ¿Veis? Me dice que sí, que me lo va a instalar. Me pregunta el típico si quiero instalar, quiero editar el paquete Google, sí o no. Bueno, lo voy a decir para anular. AUROR, si queremos instalar algo desde AUROR, tenemos conocimiento de que es un paquete normal, que no tiene ninguna cosita mala, pues podemos decirle que no nos esté preguntando. AUROR-SRAR, el ejemplo RAR, guión, guión, doble guión, no, confirm. Que no nos diga, ¿quiere editar este paquete Google? No sé qué, sé cuándo. Le damos a intro y me ha dicho que no se encontró la orden. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha encontrado la orden? Ah, porque me falta una t en yaur. Ahí está. Ya, ya, ahora me falta una u. Yaur, 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 ese, RAR, guión, guión, no, confirm. Esta opción solo hacerla, la de no confirm, si realmente conocéis lo que estáis haciendo. Si no, pues podéis ir paso a paso en los pasos de que os pregunte, hago esto, hago lo otro, no sé qué, no sé cuándo, y en fin. Vamos a decirle a esta la RAR, no me va a pedir confirmación para el tema del paquete Google. Ahora me pide la contraseña, ahora sí. Antes, en mis pruebas entereras no me la pidió, me resultó un poco raro. Metemos nuestra contraseña, es decir, que esto depende de que, y me da error, ¿por qué me da error? Si ha testado paquete en conflicto resoluble, sale legal de dependencias, RAR y UNAR, está en conflicto exactamente. No me iba a instalar RAR porque ya está instalado el paquete UNAR. Es decir, no hay nada raro, esto es normal, ¿no? Es normal. Vamos a probar con otro paquete porque si no me va a dejar en ridículo. YAUR-S-OZEN A-U-OZEN OZEN A-U-O-DIO Creo que se llama ahora BING Es que, como para escribir tengo que mirar para el teclado, porque no sé escribir si mirar para el teclado. Ay, me vuelto a equivocar. No. Lo que hay que hacer por hacer un vídeo, ¿verdad? Y bueno, vamos a probar con OZEN A-U-O-DIO a ver si vamos a tener más eso que con RAR. Antes que tenemos el paquete UNAR. No haría falta RAR que también es privativo y acerrado. Vamos a instalar. Bueno, este OZEN A-U-O-DIO también no es Google Libre. Y vamos de mal en peor. Estamos empeorando las cosas. Pero bueno, es que no se me ha venido a la cabeza otra cosa, ¿no? Simplemente para que veáis que efectivamente, efectivamente trabaja con AUR. Aún si está marcada en PAMAC, es la opción de AUR. Es decir, que trae AUR activado por defecto. No sé yo la otra opción que viene en PAMAC, que es activar AUR. Si sería AUR convencional, el normal de ART y no el que ellos te dan ahí retocado, ya AUR hit, no sé qué, no sé cuánto. En fin, eso es cosa que habría que comprobarla. Aquí me ha instalado perfectamente. Perfectamente OZEN A-U-O-DIO. Vamos a ver si está por aquí ya. OZEN. Aquí lo vemos. Vamos a abrirlo. Y aquí está. Se ve un poquito feo. Un poquito feo de colores porque OZEN A-10 QT5. OZEN A-10 QT5 y estamos en GTK. Vamos a decirle que lo queremos en español y ya lo tenemos en español. Está en QT5 y por eso es que estoy dejando un poquito ahora de usar Octopi también porque está en QT5. Y se ve un poquito feo, feo como Windows 95 aquí en GTK. Pero bueno, ya he hecho la prueba que funciona perfectamente AUR en APRICITY OS. Yo creo que lo podríamos dejar aquí, comentar, eso sí, que veo algunos pequeños fallitos de permisos. Veo algunos pequeños fallitos del tema contraseña, consudo. A veces lo pide, a veces no lo pide. Es aleatorio. Y no sé. La veo un poco sin afinar, desajustada. No es mala distro. No es mala distro, pero hay esos pequeños detalles, sobre todo detalles importantes como el tema de sudo, como el tema de permisos. Que sí deberían prestar totalmente atención y no cometer ningún error en ese sentido porque ahí no estamos jugando nuestra seguridad. No estamos jugando nuestra vida informática en esta distribución. Entonces sí deberían prestar atención a eso. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. No sé si a más gente le ha pasado. A mí me ha pasado. En mi instalación. No sé si esto le ha pasado a todo el mundo. Pero a mí me ha pasado en mi instalación. Apricity y Antargos prácticamente idénticas. Antargos es un poco más pura ARS. En Antargos no he tenido nunca problemas de permisos, ni problemas con sudo, ningún tipo de problema. Entonces yo si tuviera que escoger entre Apricity y Antargos, mi balanza se inclinaría un poquito más hacia Antargos. Aparte que hace mucho más tiempo la conozco, sé de buena tinta, que no tiene ningún tipo de fallo en estos temitos de permisos o de sudo, etc. Por lo demás, es muy rápida. Apricity vas a dar en ARS. Todo el software que tenga en ARS lo tienes en Apricity. Eso sí, sus paquetes siempre van un poco por detrás, donde deberían ir para hacer un ARS. Si vais a su página web, se ve menos actividad que la página web de Antargos. En su foro menos actividad. No tiene por qué ser anormal, porque Apricity es un ARS y como hace un ARS se va actualizando al mismo tiempo que su distro madre, que es ARS. Entonces no tienen que estar constantemente de manera diaria en el foro de Apricity o en el blog diciendo No, ¿por qué? Porque se va actualizando con ARS. Sí, el desarrollo parece más lento, más lento que Antargos. Y bueno, pero esta gente de Chicago, como cantaba los no me pienses que llevo chanclas, esas calles de Chicago que yo tanto frecuento y yo, y yo. Pero bueno, un buen sistema. Creo, bajo mi punto de vista, que todavía tiene cosas que se le están escapando y no deberían suceder. Y bueno, pero para quien quiera probarla, para quien quiera una ARS basada, pero una ARS para seres humanos es una buena opción. Apricity o ese. Esto es lo que hay y esto es lo que toca. Lo que ha tocado hoy, ¿no? Así que nada más, espero que este pequeño vídeo, bueno pequeño, llevo 27 minutos, madre mía, madre del amor hermoso. Espero que este vídeo os haya servido de guía, ¿no? Por si estáis pensando en probar esta distro y la queríais ver antes de meterle mano. Bueno, esta mañana hice el vídeo de instalación junto a Targos y ahora he hecho esta revisión y ya tenéis el pack completo, ¿no? Así que nada más. Muchas gracias por estar ahí de nuevo. Mi nombre es Yoyo Fernández. Podéis encontrarme en mi blog salmarejogeek.com. Cuenta Twitter a personal arroba yoyo308. Cuenta Twitter del blog arroba salmarejogeek. Arroba salmarejogeek. En facebook.com barra salmarejogeek y en Google Plus como Yoyo Fernández. Nos vemos. Chao, chao.